Es para mí un gran honor abrir la Semana del Libro y de la Cultura de Andorrego y sobre todo rendir homenaje a Juarros en su tierra natal. También quisiera agradecer especialmente a tres personas que desde espacios o polos más o menos lejanos me apoyan y me acompañan en mis investigaciones, mis viajes, mis lecturas, mis descubrimientos. Primero a mi amiga y alma gemela juarrosiana, Ana Valrán, que viajó conmigo hasta aquí. Luego a Julián Carlos Polito, amigo de toda la vida de Juarros, que tuve la suerte de conocer en octubre pasado, un encuentro profundo por su humanidad, sensibilidad y generosidad poética. Y también a María Delia de Amrauf, a la que conocí esta mañana y que me acogió con una inmensa generosidad, compartiendo recuerdos muy valiosos para ella como para mí. Julián Polito, amigo de Juarros que acabo de nombrar, que yo sepa, nunca conoció Dorrego ni la región natal de su amigo. Sin embargo, es con estas palabras que Juarros se le representaba en una de las cartas fechada del 3 de febrero de 1945, Juarros tendría entonces 19 años, y redactada en Quisazola, es decir, en El Perdido. Días muy gratos para mi espíritu, son estos que estoy pasando en medio de estos campos que me vieron nacer. Sus horizontes, sus lejanías, dan más aliento al pájaro de oro que vuela hacia el ideal. Es el terreno cuyas voces comprendo, son las llanuras extensas de mi patria que me colman el corazón con sus bellezas, su silencio que es un poema y la policromía de su panorama, sublime maestro de grandeza. Para todo poeta, e incluso para toda persona, el espacio originario es indudablemente fundador. En el fragmento que cite, vemos que para el joven poeta, todavía embebido en una concepción lírica, órfica, tal Orfeo que pulsa su lira y dialoga a través del canto con la naturaleza y el universo, el espacio natal, estos campos que me vieron nacer, y su singular geografía, sus horizontes, sus lejanías, las llanuras extensas, fueron una fuente de inspiración y de espiritualidad, dan más aliento al pájaro de oro que vuela hacia el ideal. No cabe duda que es en este lugar, en Torrego y su región, que Juan sostuvo por primera vez un contacto profundo con varios elementos fundamentales que lo marcaron primero como niño y luego como poeta. Fue aquí, de niño, que sintió por primera vez las presencias, en su sentido más fuerte, como lo utiliza ahí el poeta y crítico francés Yves Bonfoy, quien explica en su libro titulado La Bufanda Roja, que el niño, antes de lo que llamamos la razón, tiene la capacidad de conocer como verdaderas presencias, hostiles o afectuosas, pero que siempre le son cercanas, lo que más tarde, una vez llegado el pensamiento conceptual, el adulto ya sólo podrá experimentar como cosas. Presencias, sí, seres como si fueran vivos, con lo que tiene de infinito la vida. El niño ya vio lo que más tarde quizás sabrá reconocer. El propio Juan lo recuerda y reconoce cuando hace una pequeña reseña geográfica a su traductora en inglés, Meruín. Es la siguiente cita. Nací en un pequeño pueblo de campo el 5 de octubre de 1925. Pasé allí una infancia relativamente alegre, con altibajos o anuncios de soledad y criterio. Descendiente de Vasco por ambas líneas, pero ya hijo de argentinos, mi padre era jefe de la estación de ferrocarril, donde vivía hasta los 9 o 10 años, cerca de la atmósfera de los trenes de larga distancia, cargados para mí del espíritu del viaje y la aventura. Además, hubo en mi infancia otros dos factores importantes, la naturaleza, la tierra, la pampa, el campo abierto, el enorme silencio, algunos árboles, muchos pájaros, animales, lluvias, vientos, cielos interminables, mar, etc. Y la religión, el templo católico, las oraciones, los libros piadosos, la frecuentación de sacerdotes y monjas, el colegio religioso, etc. En efecto, numerosos son los poemas que dibujan como imagen clave elementos o atributos del paisaje rural de la niñez. El horizonte, los pájaros, el cielo, el árbol, el tallo, las distancias, el silencio. Los pájaros, por ejemplo, vuelven de manera casi obsesiva, algunas veces en varios poemas seguidos, como imagen o símbolo privilegiados, ya que convocan el canto, pero también el vuelo, esa forma compensada, dominada de caída y de ascensión, e incluso el viaje, elementos esenciales en juarros. Más allá de los diferentes elementos de esta geografía poética, podemos notar que al espacio originario, Juarros le confiere una propiedad particular, el silencio. Un enorme silencio, decía en la carta. El silencio es la principal cualidad del espacio, tanto originario como poético, escriturario, quiero decir, de la página, del poema. Los poemas de Juarros no solo están rodeados por el silencio, sino que se podría decir que los poemas recogen el silencio, están habitados por él. La propia palabra silencio vuelve una cantidad incalculable de veces en el conjunto de la obra, y varias veces aparece ya en el primer verso. Al nivel estilístico, notamos la concentración tanto de los poemas como de los poemas, que son generalmente cortos. Las pausas entre cada estrofa, ya que si observamos bien, los poemas monostróficos son muy raros en las poesías verticales. Las pausas entre las estrofas son como una respiración del pensamiento y de la voz, que se suspende para dejar asomar otro espacio, otra posibilidad, otro espacio que está más allá del lenguaje. El silencio aparece como el reverso indispensable de la palabra y de la música, que sin él no tiene límites, medidas, existencias. Cito. Así el silencio no es la negación de la palabra, sino el pórtico de su inminencia. El silencio es lo que sostiene la voz. Cito. Un sonido inunda el día con el silencio que lo sostiene. Como el blanco de la página, rodea y sostiene al mismo tiempo el cuerpo del poema, y por ende el cuerpo del hombre en sus múltiples caídas. Escuchemos el poema 17 de la sexta poesía vertical. Rodear cada sonido con un círculo para evitar que se derrame como un montón de plumas mordidas. Rodear, por ejemplo, el tanido inicial de una campana, el ruido que hace el tiempo cuando lima las cosas, el choque de las vértebras del sueño, el minucioso tacto de la lluvia, el roce intersticial de una caída. Y con todos los círculos, darle una casa al sonido para que el silencio deje de ser una traición. Y también para que la vida, que no es más que otro sonido, aprenda a construir su propio círculo. El poema como casa, casa del sonido, de la voz, cuyas paredes, cuya estructura, llena de hendiduras incompletas, serían los versos. Y las puertas o ventanas abiertas, leitmotiv de muchos poemas de Juarros, los signos de interrogación. Para Juarros, el poema es ese lugar circular que recoge sin encerrar, un nido para el pájaro que vuela, el hogar del ser. Imagen que hereda de la lectura de Heidegger, al que cita numerosas veces en sus entrevistas. Cito Heidegger, el lenguaje es la morada del ser. En su casa habita el hombre. Los pensadores y los poetas son los guardianes de esa casa. Así, el silencio no aparece en las poesías verticales tanto como un peso o una amenaza, como puede serlo en otros poetas, sino más bien como una tentadora meta, quizás el único destino de la palabra poética, como parece formularlo el poema 53 de la octava poesía vertical. Hay que empezar a abandonar cada tanto la escritura y aprender a convivir con la página en blanco, con su llanura demasiado lisa, con su horizonte demasiado abierto. Hay que dejar en suspenso nuestras figuraciones para aproximarnos a nuestras transfiguraciones y dialogar con ellas en el extremo del blanco sin tener siquiera la letra como testigo. En los poemas de Juárez, cada elemento siempre contiene en sí su negativo, en el sentido casi fotográfico del término, es decir, su reverso, su afuera, su destino que es al mismo tiempo origen. Cito, poesía, literatura y hemenéutica, el silencio que es presencia, tal vez de lo invisible, late en la poesía como procurador último de la ausencia, del vacío, de la nada, del abismo, del ser, de todo lo que no puede hablar. Después de esta cita, en sus conversaciones con Teresita Zagín, el propio Juan los cita uno de sus poemas. Yo me contento de reproducir la cita. Y también cada silencio hace olvidar al anterior. Entra en la gran amnesia del poema y va envolviendo palabra por palabra hasta salir después y envolver el poema como una capa protectora que lo preserva de las otras palabras del hombre. En esta dimensión plural, esta visión a la vez prismática y auditiva que hacen, a mi parecer, de la poesía de Juan los aún más valiosa, podemos ver que sus poemas son como espejos que requieren y despiertan una visión abierta, múltiple, proponiendo esta difracción de la mirada y de la reflexión también. Reflexión en el sentido etimológico, de reflejo. En este sentido, las poesías verticales inauguran una nueva mirada en la que se dibujan y se confunden el origen y el destino, la semilla y la flor, el pasado, el presente y el futuro. El poema es el relato o el dibujo de esa filiación generalmente invisible, resumen de la vida y del hombre, escritura de sangre, vínculo entre los hombres y los elementos, entre los hombres entre ellos. El rincón del abismo donde se juntan las sangres invisibles, dice el último verso del poema 29. Escuchemos al respecto el poema 8 de la sexta poesía vertical. El fruto es el resumen del árbol, el pájaro es el resumen del aire, la sangre es el resumen del hombre, el ser es el resumen de la nada. La metafísica del viento se notifica de todos los resúmenes y del túnel que excavan las palabras por debajo de todos los resúmenes. Porque la palabra no es el grito, sino recibimiento o despedida. La palabra es el resumen del silencio, del silencio que es resumen de todo. Este poema, hasta en su forma, cumple con el propósito mismo de la poesía, inventar filiaciones, relaciones entre los elementos, entre los elementos y los hombres, entre los hombres mismos. Mediante la metáfora del resumen, que vale como concatenación, vinculación, filiación, este poema propone una reflexión sobre el oficionismo de la poesía. Y es el caso de la gran mayoría de las poesías verticales, que siempre ofrecen una lectura metapoética, es decir, que el poema es reflexión del propio acto creador. Justamente al respecto, Juan nos decía que la expresión por sí misma es protagonista. La poesía sería el árbol genealógico invisible del hombre, de la realidad, con sus infinitas ramas. La única forma que de lo particular, de lo pequeño, lo abarca, lo contiene todo, como lo hace justamente la figura retórica llamada sinéctoque, que es la designación de una cosa con el nombre de otra, aplicando a un todo el nombre de una de sus partes, o al revés. Una sinéctoque recurrente en Juarros es la de las manos, que representan al hombre su poder creador, pero también su irremediable soledad. He encontrado el lugar justo donde se ponen las manos, a la vez mayor y menor que ellas mismas. He encontrado el lugar donde las manos son todo lo que son, y también algo más. Pero allí no he encontrado algo que estaba seguro de encontrar, otras manos esperando a las mías. Entendemos mejor el uso de otra figura retórica, la metáfora, que permite expresar o figurar una realidad por medio de otra realidad, es decir, hacer presente una cosa en la que normalmente está ausente. La palabra es el resumen del silencio, del silencio que es resumen de la nada, decía el poema anterior, y vemos que en Juarros estas figuras retóricas no sólo valen como estética, sino como una ética. Si hemos visto la importancia del silencio en la poesía de Juarros, también es de notar la importancia y la recurrencia de las imágenes que implican o solicitan el sentido visual, hasta quizás excedan en cantidad las metáforas musicales que generalmente se asocian con la poesía. El propio poeta define la función de la poesía en estos términos. La poesía es una visionaria y arriesgada tentativa de acceder a un espacio que ha desvelado y angustiado siempre al hombre, el espacio de lo imposible, que a la vez es también el espacio el espacio de lo indecible. Para figurar este espacio, esa dimensión, las poesías verticales desarrollan toda una red de metáforas plásticas que atañen al dibujo, a la fotografía y además artes plásticas, procedimientos gráficos o de expresión, como el calco, el tatuaje, la litografía, el diagrama, que simbolizan el proceso de escritura o la materialidad misma del poema y de la página. Manual de piedra invisible, donde se inscriben los dos nombres de las cosas. Entre los dos cabe lo híbrido, pero un cincel de viento agudo continúa el registro. La fundal litografía, esa incisión de doble faz que justifica o funda la invisibilidad de la piedra, su dura pedagogía transparente, la única posible para alcanzar el nombre único de cada cosa, allí donde cada cosa adquiere su parte de piedra visible. Me asombra siempre la variedad, la riqueza metafórica de las poesías verticales. después de quince años de lectura, lectura y relectura, es un permanente redescubrir. Me referí a la red de imágenes que tienen que ver con las artes plásticas y visuales, pero para figurar el acto de creación y la búsqueda poética, Juarro se encuentra numerosas imágenes, metáforas animales, vegetales, cósmicas, incluso imágenes más prosaicas como la de Aristimenta, tan recurrente en su obra, probablemente heredada de poeta César Vallejo, y que desde el primer poema de la primera poesía vertical aparece. No, estaba antes. Gracias. Sí. Son los últimos versos del primer poema de la primera poesía vertical. Mis ojos buscan eso, que nos hace sacarnos los zapatos para ver si hay algo más sosteniéndonos debajo, o inventar un pájaro para averiguar si existe el aire, o crear un mundo para ver si hay Dios, o ponernos el sombrero para comprobar que existimos. Los poemas de Juarros son para mí y supongo para la gran mayoría de sus lectores lecciones de vida y de poesía. Mucho se aprende, se recuerda, se experimenta, se cuestiona, se acepta, se vislumbra, se revela, leyéndolos. Las lecturas, las posibilidades, los viajes son varios, incluso infinitos. El poema siempre abre hacia algo, hacia otro espacio, nunca cierra. Desde esta perspectiva se puede notar que muchos poemas formulan o se terminan con preguntas. Hasta incluso algunos se componen únicamente de preguntas, como es el caso del poema 7 de la tercera poesía vertical. ¿Por qué las hojas ocupan el lugar de las hojas y no el que queda entre las hojas? ¿Por qué tu mirada ocupa el hueco que está delante de la razón y no el que está detrás? ¿Por qué recuerdas que la luz se muere y en cambio olvidás que también muere la sombra? ¿Por qué se afina el corazón del aire hasta que la canción se envuelve otro vacío en el vacío? ¿Por qué no callas en el sitio exacto donde morir es la presencia justa suspendida del árbol de vivirse? ¿Por qué estas rayas donde el cuerpo cesa en otro cuerpo y otro cuerpo y otro? ¿Por qué esta curva del porqué y no del signo de una recta sin fin y un punto encima? La poesía de Juarros es indagación permanente duda esperanza cuestionamiento hasta cuestionamiento del cuestionamiento como lo vimos en este último poema que formulaba la pregunta final ¿Por qué esta curva del porqué? Apertura de un pensamiento a otros posibles es eso que parece indicarnos este poema Recordemos que para el poeta vivimos en un segmento diminuto de la realidad cito Sentí que vivimos en un espacio pequeño de la realidad dice Juarros en Fidelidad al Relámpago En las poesías verticales abundan las imágenes de clausura que van dibujando un espacio límite que cerca al hombre La metáfora del horizonte heredada de la visión y del paisaje natal es un topos es decir una imagen clave que simboliza el límite el confín pero al mismo tiempo la promesa o el indicio de un más allá de la realidad de la existencia de otras dimensiones del espacio Los poemas de Juarros donde anida la visión plural abren o nos dan a ver otros descartados infinitos En este sentido la palabra poética es esa llave que va a todas las puertas que permite abrir la escala de lo real tal como lo formula el poema 42 de la cuarta poesía vertical que no incluí en la presentación de PowerPoint Llave no Y abrir todas las puertas con la llave maestra en el lugar perfecto donde no cabe ya ninguna puerta Llave que abre lo real a otra dimensión la dimensión poética en la que fusiona lo posible lo imposible una cosa y su ausencia Encerrado en un espacio irrespirable e inmóvil el canto es lo que permite al hombre acceder al espacio dinámico de la respiración que es el espacio de la poesía principalmente gracias al ritmo fundamental en los Juarros pero volvamos un instante al punto de partida al espacio originario de las poesías verticales como lo relata el propio Juarros el espacio y el paisaje originarios sentaron las bases de su futuro espacio poético es una cita que no puse no, pues pero no importa lo leo es más o menos la misma cita que aparece en el video que vimos al principio cuando dice que en su niñez es como si se hubieran dado por anticipado todas las cosas que iban a leer después sin embargo la geografía poética que se dibuja al leer las poesías verticales no se compone únicamente de este paradigma de este conjunto de elementos o imágenes claves ya citadas el silencio los pájaros el horizonte más que una geografía poética las poesías verticales revelan una cosmovisión muy singular si nos detenemos en el ejemplo del horizonte imagen según el mismo poeta heredada del paisaje de la infancia veremos que subraya la necesaria transfiguración poética el horizonte poético no corresponde al horizonte real cito poesía y realidad en esta relación entre poesía y realidad la primera condición de cualquier poesía válida es una ruptura abrir la escala de lo real situarse en el infinito real o si se quiere en lo finito sin límites vemos que esta ruptura a la que apunta Juarros es la única condición de la representación poética que tiene que cito asumir a través de un inevitable dilocamiento de la vida y del lenguaje este infinito que empieza en cada cosa y deja de ser así un anacrónico decorado una invocación medieval un concepto matemático o una evalicente y tenebrosa referencia esto implica recordar entre otras cosas que lo visible es solo un ejemplo de lo real según la incomparable expresión de Paul Klee a través del trabajo poético verdadero rito de conversión en su sentido primero Juarros decía que el lector tenía que ser un converso que tenía que conquistar cito una mutación o mudanza interior que le permita la plenitud fundacional o creadora del lenguaje a través del trabajo poético el horizonte Juarrosiano ya no es horizontal como su nombre lo indica se convierte en un eje vertical es el poema de la derecha traer el horizonte a nuestro lado desplegarlo en la calle como una bandera incendiar con su cuerpo desnudo el aire el corazón y los rincones y cerrar las ventanas para que no desaparezca iniciar entonces su conversión hasta ponerlo firmemente de pie como un árbol o un amor desvelado y cambiar el horizonte en vertical en una fina torre que nos salve por lo menos la mirada hacia arriba o abajo de la misma manera la belleza de las llanuras evocadas en la carta inicial desaparece de los poemas de Juarros digo desaparece en lugar de no aparece porque algunos poemas de juventud que pude consultar me afianzan en la idea por cierto lógica que la voz tan única del juarro que conocemos de las poesías verticales es el fruto de una larga y profunda maduración no solo al nivel de la búsqueda de la voz poética sino como de la elaboración de una visión poética completa y compleja esta transfiguración para que el poema sea cito el mayor realismo posible paradójicamente esta transfiguración para que el poema no sea un anacrónico decorado como lo decía el propio poeta se explica entonces por una necesidad no tanto estética como ética poética en el sentido etimológico de la palabra que crea una ética creo que la realidad de la poesía tal como se da al hombre exigen un desprendimiento gradual un progresivo despojamiento una desnudez creciente hasta acercarnos al núcleo esencial de lo que hay o existe o es o nos aparece que es esta desnudez o desprendimiento caracterizan sin duda las poesías verticales obra única conformada por una estructura enigmática a la que corresponde una figura también bastante misteriosa y desconocida a tal punto que según los términos de Daniel González Dueñas Juan pertenece a la familia de los escritores secretos en efecto Juan permaneció sumamente discreto hasta gozar de mantener cierta duda sobre su persona y su vida ya que le daba poca importancia a su propia biografía acerca de la cual comentaba que le producía alergia a favor de una vida o de una existencia en poesía cuestionando de esta manera la noción de sujeto poético la voluntad de sostener una distancia respecto a los factores biográficos e históricos se prolonga y se repercuta en la obra misma de la que una de las singularidades como lo formula José Luis Fernández Castillo que escribió varios artículos sobre Juarros se sustenta en una suerte de sobriedad que prescinde todos aquellos elementos títulos de poemas referencias históricas concretas que pudieran situar su escritura en un espacio cultural marcado explícitamente por tendencias generaciones o modas literarias del contexto hispanoamericano esta puesta a distancia biográfica se acompaña por un desinterés hasta un rechazo de la historia con H mayúscula la de la historiografía actitud que le ha sido reprochada rechazo de la historia de la historiografía a favor de una anti-historia como lo desarrolla en poesía y realidad cito el hombre existiría porque a alguien o algo le gustan las historias pero no cualquier historia ni tampoco la historia por eso la poesía que como sonido armónico de lo real es historia profunda otra historia se opone también casi siempre a la historia de superficie se convierte en anti-historia si el origen del hombre se encuentra en esta necesidad de historia la poesía responde a esta necesidad tejiendo la historia oculta del hombre con hilos y lazos secretos que son los versos cito no se trata de la historia vulgar de la historia de la historiografía sembrada de crímenes y aberraciones sino de esa hilación secreta de hechos profundos que constituye la verdadera historia de la humanidad y quizás tal vez algo más siempre he pensado a la poesía como la manifestación más evidente de esa historia oculta de los hombres dice Juarros en poesía y realidad de ahí que la poesía de Juarros en su despojamiento y sobriedad en su suspensión estética y ética nunca se aleja del hombre me importa entrañablemente el hombre dice en una carta a su traductor inglés en este sentido es una poesía profundamente humana si el movimiento del poema es ruptura y apertura si el poema abre la escala de lo real mediante el salto del pensamiento siempre implica una vuelta al espacio originario a la casa del hombre la única y eterna la poesía como lo formula con su incomparable talento poético el poema 17 de la décima poesía vertical hay que hay que remodelar la casa del hombre podarla como se poda un arma e introducir en su material más sensible el delicado injerto de la vida para que la casa crezca con el hombre y también se empequeñezca hay que humanizar la casa del hombre y retrasar además su destino de ruinas o de asolada por los bárbaros que siempre la circundan enseñándole para eso a respirar con el hombre y hasta vivir y morir con él o prepararla por lo menos para que cuando el hombre caiga se escapa o se evapore la casa del hombre conserve por un tiempo algo así como el duplicado de su imagen una transubstanciación o relicencia de su corta memoria hasta entregarla mejor que otros hombres a la publicidad subliminal de los vientos anónimos del mundo de hecho los poemas de Juarros que más me impactan son sus poemas de amor amor en el sentido más puro que no necesariamente implica el sentimiento amoroso y hasta me parece que se podría decir que la mayoría de los poemas de Juarros son poemas de amor como lo podemos escuchar y sentir al leer el poema 43 de la séptima poesía vertical con el que concluiré mi presentación estoy contigo pero por encima de tu hombro me dice a Dios tu mano que se aleja entonces yo contengo mi mano para que no nos traicione ella también e insisto estoy contigo los innegables títulos de la Dios abandonan entonces provisoriamente sus derechos y nuestras manos se aquietan en la secudistancia de estar juntos es para mí un gran honor y una gran emoción hacer con ustedes un tributo a Roberto Juarros en su propia tierra natal sin embargo me parece que este homenaje no estaría completo ni sería válido si no leyeramos unas poesías en voz alta como solía hacerlo el propio Juarros la lectura siendo el principal modo de sentir lo que el poeta llamaba presencia esa fuerza inagotable y eterna del poema que siempre nos acompaña cito Juarros y el poema que aparece así como una organización o una estructura abierta intencionalmente incompleta ya que debe completarse en el lector o receptor o escucha se nos impone cabalmente como una presencia y esa presencia que es el poema por añadidura quiebra también la soledad del hombre le sirve como compañía esencial y lo ayuda a trascender el tenebroso juego de las preguntas y las respuestas cita de poesía y realidad es necesario leer y volver a leer los poemas de Juarros la lectura de las poesías verticales es infinita por la extensión y también la concentración que propone regresamos a la lectura de los poemas de Juarros como regresaríamos a una casa dice un crítico cuya opinión comparto íntimamente propongo entonces antes o después de eventuales preguntas o comentarios que son más que bienvenidos una lectura colectiva de algunos poemas que han podido que les han dado al inicio de la presentación y les agradezco la atención cincuenta y cinco de la quinta poesía vertical un amor más allá del amor por encima del rito del vínculo más allá del juego siniestro de la soledad y de la compañía un amor que no necesite regreso pero tampoco partida un amor no sometido a los fogonazos de ir y de volver de estar despiertos o dormidos de llamar o callar un amor para estar juntos o para no estarlo pero también para todas las posiciones intermedias un amor como abrir los ojos y quizá también como cerrarlos la unión de la undécima poesía vertical endemoniados por la palabra aunque no existan desde hace mucho tiempo los demonios condenados por la palabra aunque no existan tampoco jueces válidos malditos por la palabra aunque hayan los conjuros y los brujos mutilados por la palabra aunque se hayan perfeccionado las prótesis y otros lenguajes parezcan aguardarnos silenciados por la palabra que va consumiendo sus últimos rescondos como en un pacto indisoluble la palabra es una flecha ardente que llevamos clavada pero afuera está el frío sin límites 8 de la dodísima poesía vertical dibujaba ventanas en todas partes en los muros demasiado altos en los muros demasiado bajos en las paredes hortusas en los rincones en el aire y hasta en los pechos dibujaba ventanas como dibujaba dibujara pájaros en el piso en las noches en las miradas palpablemente sordas en los alrededores de la muerte en las tumbas los árboles dibujaba ventanas hasta en las puertas pero nunca dibujó una puerta no quería entrar ni salir sabía que no se puede solamente quería ver ver dibujaba ventanas en todas partes ni siquiera tenemos un reino y lo poco que tenemos no es de este mundo pero tampoco es el otro huérfanos de ambos mundos con lo poco que tenemos tan solo nos queda hacer otro mundo poema 43 un décimo poema 9 primera poesía vertical pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí que solo yo me pienso y si ahora muriese nadie ni yo me pensaría y aquí empieza el abismo como cuando me duermo soy mi propio sostén y me lo quito contribuyo a tapizar de ausencia todo tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvar no es suficiente levantar las manos ni tampoco bajarlas o disimular esos dos ademanes con todos los ajetreos intermedios ningún gesto es suficiente aunque se vuelva inmóvil como un desafío solo queda una postura disponible abrir las manos como si fueran hojas Roberto Juarros poesía vertical poema 44 de la décima poesía vertical me doy vuelta hacia tu lado en el lecho o la vida y encuentro que estás hecha de imposible me vuelvo entonces hacia mí y hallo la misma cosa es por eso que aunque amemos lo posible terminemos por encerrarlo en una caja para que no estorbe más a este imposible sin el cual no podemos seguir juntos mientras duermes tu mano me transmite imprevistamente una caricia ¿qué zona tuya la ha creado? ¿qué autónoma región del amor? ¿qué parte reservada del encuentro? mientras duermes te conozco de nuevo quisiera irme contigo al hogar donde nació esa caricia callar callar en algún sitio de uno mismo y callar en algún sitio de otro para que el amor no cambie de nombre y callar también donde ya no hay más sitio corto los hilos de la mirada con que te miro y empiezo a tejer con ellos la pasión del garte allí donde estás allí donde no estás por eso algunas veces te veo más en tu ausencia que en ti Roberto Juagos Trípticos Verticales 12 un pétalo al caer rosa mi pensamiento mis pensamientos al caer ¿rosará también el pétalo? pétalos y pensamientos deberían caer juntos como si hubieran sido parte de la misma flor o como si alguna vez fueran a hacerlo bueno yo lo descubrí hace casi 15 años por casualidad en una librería francesa fue el título que realmente me intrigó y bueno es una lectura que es una obra digamos son pocas las obras que nos cambian la vida ¿no? y ella es una de ellas al principio me estaba orientando más bien hacia literatura comparada estudiando otros autores que no tienen nada que ver y no sé al no ser una obra muy estudiada y al querer seguir investigando poesía y al haber sido tan tan tocada por esa obra pensé que era una buena elección y no no fue fácil digamos porque nadie lo conocía me costó encontrar una directora de tesis que es una gran aficionada y apasionada de poesía que lo conocía aunque no era especialista ¿no? obvio y bueno fue una aventura en la que nos lanzamos las dos y la tengo que agradecer también porque no es fácil no es fácil imponer un autor a un autor que está un poco conocido tanto por los profesores ¿no? que a veces lo toman mal el hecho de que uno estudia un poeta desconocido y bueno de todas formas si yo tenía que hacer un doctorado era o sobre juarros o sobre nada porque no veía digamos otro tema que me pudiera interesar como para sacrificar muchos años ¿no? porque ya van cuatro años investigándolo y no terminé todavía y no sé es un es una elección que no que no lamento y que mi principal objetivo es sobre todo que se difunda esta obra que se publique de nuevo que se lea que se traduzca más porque al final digamos la tesis es más bien un recorrido propio personal el trabajo final no sé si será de gran interés para todo el mundo el objetivo más colectivo y universal sería que la obra se difunda no sé si respondía la pregunta no sé si hay más preguntas la traducción de los poemas de Juarros no tal cual imposible porque digamos los equivalentes no existen hay varios poetas que lo han traducido al francés he mirado las diferentes versiones tampoco existen muchas versiones de los mismos poemas digamos que los poetas los traductores se repartieron partes es muy difícil traducir Juarros porque hay muchas repeticiones y algunas veces uno está tentado de no de querer casi gomarlas como si fueran muy pesadas pero es la última cosa que hay que hacer porque estas repeticiones no solo al nivel musical tienen un sentido profundo y me parece que justamente con estas repeticiones el poema se hace cada vez más presencia y acompaña al lector como algo que vuelve y que nunca lo deja y es también difícil porque es una una escritura polisémica utiliza muchas veces palabras con doble sentido y eso para traducirlo es muy complicado yo que intenté traducir algunos poemas me arrancaba a la cabeza ¿no? hay como hago entonces hay que hacer elecciones todas formas traducir me parece que era no me acuerdo si era Erri de Luca o no era Humberto Eco que decía traductore traditore traductor que traiciona entonces hay que hacer elecciones pero bueno pero es interesante también leer si uno maneja dos idiomas es interesante leer traducciones porque a veces hay cosas en las traducciones que no habíamos visto en el idioma original y que el traductor vio sintió claro tuvo que elegir algo entonces impone una visión pero sin embargo nos permite revaluar mejor bueno la idea no es mía tenemos que agradecer a Ana Van Rapp que está sentada en la primera fila y que se hace la discreta Ana Van Rapp que hizo de escriba ¿no? de escriba y también a Jorge González Perrin que es un pintor y dibujante argentino de Bahía Blanca justamente ahora radicado en Buenos Aires entonces me parece que ya lo habían hecho antes para otros autores no solo poesía sino también cuentos hacer ediciones únicas de poemas manuscritos ¿no? con un dibujo o una pintura y como son muy generosos y tan apasionados pensaron que para esta charla sería lindo reproducir la idea entonces no sé hicieron más o menos 20 o 25 ejemplares ¿lo dije todo? ¿sí? bueno aplausos aplausos aplausos